En esta misión de Phantom Doctrine, un agente enemigo de la CIA está intentando encontrar nuestra base de operaciones y está bastante cerca de encontrarla, así que hay que darle a matar y le lo antes posible. Solo diré que las granadas tuvieron un papel estelar a la hora de hacer desaparecer a este agente de la CIA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora en ti he izado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Exfil incoming ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!